Si eres mexicano, es muy probable que te hayan dicho varias veces que la Jolota está en peligro de extinción. Sin embargo, hoy te explico por qué se encuentran esas condiciones. Este pequeño animal originalmente habitaba en la Cuenca de México, principalmente en el lago de Xochimilco, pero como podrás estar pensando, ahora esas regiones son habitadas por el humano. Y aquí se encuentra el gran problema, ya que en gran parte las actividades pesqueras y la producción agrícola han destruido y contaminado su hábitat. Pero esto no es todo. La introducción de especies exóticas ha alterado las cadenas alimenticias y por lo tanto generan una reducción en el número de ejemplares de ajolotes. Y por último, pero no menos importante, el comercio ilegal de ajolotes. Esta práctica sigue hasta el día de hoy y junto a las demás ha puesto al ajolote en peligro crítico de extinción desde el 2006, por lo que la reintroducción de ajolotes a su hábitat natural se convierte en una actividad casi imposible, ya que las aguas en las que habitaba se encuentran contaminadas. Sígueme para más contenido.